Y hay jugadores como James, como Cuadrado, como Falcao, como Espina, que son líderes naturales que pueden enseñar a ese proceso e ir guiándolo. Creo que es importante para los jóvenes que ellos estén presentes, dentro del campo y fuera del campo. El criterio, hay varios criterios. Está el criterio del armado del grupo, de generar una mentalidad ganadora, una actitud que nos lleve a disputar cada partido de la mejor manera. Para eso también va a venir Marcelo Roffé, un psicólogo deportivo que estuvo acompañándonos en el proceso con José Pekerman hasta el Mundial de Brasil y un poquito más. Bueno, hay muchos criterios en esta primera citación. Tenemos dos partidos en tres días también, por eso a lo mejor la cantidad de jugadores que llevamos para que tengan participación.